¡Hola, hola! Soy Padre Adam. ¡Hola, hola! Llegando y compartiendo. Tu problema es grande, pero tu Dios es mucho más grande que tu problema. No pienses en el cáncer, sino piensa en Jesús. ¡Esa es la fe! ¡La fe mueve montañas! ¡Para Dios no hay nada imposible! Yo confío en Él. Y a eso llamo a todos ustedes, a confiar en Dios. Todos los doctores dicen que cuando te pega cáncer o otra enfermedad, la mayor parte de la posibilidad de que salgas de ese cáncer o de esa enfermedad es la parte espiritual, la actitud que tengas. Por eso tienes que tener buena actitud, ser positivo, ¿eh? Tener las chispas, la energía positiva, la que les quiero yo inyectar a cada uno de ustedes. Las palabras de fe, de ánimo, esas chispas de vivir y de seguir luchando. Si Dios conmigo, ¿quién en contra de mí? Así que ustedes en sus propias batallas, sus propios problemas, ¡agárrense! Tú también puedes y vas a estar bien. Dios está contigo. Esa fuerza está contigo. Está en ti. Y ese mismo Dios te está visitando ahorita. A través de este video. A dejarte saber lo mismo. Que todo va a estar bien. Que todo va a estar bien en su vida. Que va a salir adelante ella. Y tú también vas a salir adelante. Todo va a estar bien. No se agüiten. No se achicopalen. Dios está con ustedes. Dios está contigo. Estoy muy conmovido después de eso. Porque la fe mueve montañas. Y tú vas a estar bien también, ¿eh? Pongan ahorita. No voy a desconectar los comentarios en este video. Llegando, compartiendo y comentando ahorita. Comenten con sus necesidades. Comenten ustedes con sus plegarias. Comenten qué es lo que quieren que yo ore por ustedes. Y esta noche no me voy a echar yo hasta que lea todos sus comentarios. A elevando sus necesidades, sus plegarias. Así que por eso, llegando y compartiendo ahorita. Todos compartiendo. Para que más personas se llenen de esa fe. Los médicos no tienen la última palabra. Cristo es el mejor médico. Dios es el último médico. Que todo va a estar bien. Lo que te quiero decir ahorita a ti. En medio de tus propias angustias. En medio de todo lo que tú estás pasando. Todo va a estar bien. Dios está contigo. Miren ustedes ahorita todo lo que está pasando en Ucrania. Mi familia no ha podido salir de Ucrania. Están tratando de salir. Me duele mucho mi corazón. Pensando en ellos. Están tratando de cruzar la frontera entre Polonia y Ucrania. Pidan todos ustedes por ellos. Pero de 1946 a 1989 por 46 años. Era ilegal en Ucrania ser católico. Todas las iglesias católicas estaban cerradas. No podías bautizar a tus hijos. O tener la primera comunión o confirmación. Y se terminó ese maldito comunismo. Después de 46 años. Y nunca en mi vida había yo visto a un pueblo orante. Como el pueblo ucranio. Cuando visité yo a Ucrania en 2017. Porque después de cada crisis. Llega lo mejor. El pueblo ucranio salió después de 46 años del comunismo. Mejor. Y el pueblo ucranio va a salir de esto. De esta guerra con este Putin. Que de veras es bien Putin. Me da rabia. Nomás pensar en. Cómo está matando niños. Bombardeando hospitales. Ese de veras que le falta madre. Cómo le falta a él. Pero no nos falta a nosotros madre. Porque tenemos a Dios. Y tenemos a la Virgen María. Y el pueblo ucranio. Tan católico. Nunca había yo visto a un pueblo orando. Como en 2017. Aunque por 46 años. Tenían todas las iglesias cerradas. Las iglesias. Como yo las encontré en Ucrania. Cuando fui a visitar a mi familia. Estaban repletas. Rellenas. No cabía la gente. Porque su fe es probada. Después de Polonia. El país donde más asiste la gente. A los cultos religiosos. Es Ucrania. En Europa. En Europa de oeste. Como en Francia. O en España. O en todos esos países ricos. La gente no va. No van. Casi nadie va a las iglesias. No. Pero en Polonia. De donde vengo yo. Donde nací. Y en Ucrania. Donde la fe es probada. Donde hay sufrimiento. Las personas van. Porque el sufrimiento purifica. Igual que el pueblo ucranio salió. Después de 46 años del maldito comunismo. También va a salir de esto. De esta prueba. Con este Putin. Y tú vas a salir de cualquier prueba. Que estás pasando en tu propia vida. Nomás agárrate. A luchar mi gente bella. No te dejes. Todo va a estar bien. Dios está contigo. Esa fuerza está contigo. El problema. Es que. Ustedes creen en Dios. Pero no creen en su poder. Ese es su problema. Hay que creer en el poder de Dios. No solamente creer en Dios. Eso de creer en Dios. Cualquier güey hace eso. Cualquier camarada. Cree en Dios. Pero hay que creer en su poder. Que Dios es todopoderoso. Crea en Dios. Dios es todopoderoso. Y ese poder está en ti. Y agua bendita exorcizada. Sal bendita exorcizada. Aceite bendecido exorcizado. Todo eso nomás te saca el poder que ya tienes adentro. De salir adelante. Que todo va a estar bien. No basta creer en Dios. Eso de creer en Dios. Hasta el demonio cree en Dios. ¿Y de qué le sirve al demonio? Creer en Dios. Hay que confiar en Dios. En cada momento de nuestras vidas. Que todo va a estar bien. Si Dios ha permitido una guerra. Dios no causa guerras. Dios puede terminar esto. Lo que está haciendo este Putin. Así. Pero por algo no lo está terminando. Para que recapacitemos. Ojalá que esto nos vuelva. Y nos una. Como comunidad mundial. En contra. De todos estos que nos quieren destruir. Como seres humanos. Porque ustedes creen que este va a parar. Nomás en Ucrania. Él ya dijo que él quiere otros países. Para que nos despertemos. Por algo. Dios está permitiendo el sufrimiento del pueblo ucranio. No lo está causando. Porque Dios no causa el sufrimiento. El sufrimiento. Es a causa de los hechos humanos. El ser humano. Causa el sufrimiento del otro ser humano. Yo ya he ido ocho veces a los campos de concentración. Y más. El campo de concentración que está al lado de donde crecí yo. Auschwitz-Birkenau. Si ustedes han visto las películas. Como la lista de Schindler. O el pianista. Y allá en ese campo de concentración que puso Hitler. En Polonia. Dice. Esto es lo que un ser humano. Le preparó al otro ser humano. Los seres humanos. Preparamos el infierno. Para otros seres humanos. Los seres humanos. Dios. Nos da amor. Lo que les doy yo a todos ustedes. Obvio. Amor. Mucho, mucho amor. ¿Por qué tanto odio? Tanto hambre del poder. Lo que quiere este. Putin. ¿No? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? Porque tiene hambre de poder. Así es. Hambre del poder. Hambre del control. Mientras que nuestro Señor Jesucristo nos llama a la humildad. A la comprensión. Al amor. Los amo yo muchísimo. Y me estoy dando este tiempo para venir y bendecir a cada uno de ustedes. Los amo re mucho a todos. Compartan este live. Para que más personas no les inyecte eso. Yo no sé por qué está pasando lo que está pasando en Rusia. Y en Ucrania. Hay ya más de dos millones de refugiados en Polonia. Están en mi pueblo. Mis familiares están dejando quedarse en la casa familias ucranias. Yo no sé por qué está pasando esto. No pretendo entender y saber por qué Dios ha permitido. Pero yo confío que de cada crisis sale algo mejor. De otra manera, no creo en un Dios amoroso. Porque si Dios es amor, Él permite cada cruz en esta vida. Él ha permitido una cruz grande en la vida del pueblo ucranio antes. Y los ha sacado mejores. Después de su cruz. Y los va a sacar ahorita también a ellos. Los va a sacar. Pues los amo muchísimo a todos ustedes. Anden comentando, por favor. Quiero ver sus comentarios. Los bendigo siempre a todos ustedes y les mando muchísimo amor a cada uno de ustedes. Les quiero llegar con mi sonrisa a elevarles sus ánimos y la esperanza. Los amo yo muchísimo a cada uno de ustedes. Y me estoy fregando para llegarles con esa buena nueva. La buena nueva de que Dios los ama. A cada uno. Cada uno de ustedes es amado. Eres amado. Dios dio su vida por ti para no tener que vivir sin ti. Y te bendigo siempre. Ya voy a empezar a manejar. Entonces voy a cortar. Pero por favor, les prometo a todos ustedes. No me voy a echar yo hasta después de que lea todas sus plegarias. Todas sus necesidades. Sí. Que Dios los bendiga a todos ustedes. De donde. Y que Dios los bendiga. Déjenme darles una bendición. Ay, a ver. Me voy a agarrar este teléfono. Ok. Que Dios me los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre Santo, te pido que llegues con mi mano ahorita a cada persona que me esté viendo. Con tu mano sanadora. Que esa bendición que yo les estoy dando. Que les dejes saber a cada uno. Lo mucho que son amados. Queridos apapachados. Y que tú estás con ellos. Y que todo va a estar bien. En tu santo nombre te lo pido. Amén. Muchos besos. Hello, hello. Llegando y compartiendo. Ok. Todos compartiendo. Por favor. Y comentando. Llegando y compartiendo. Y comentando. Besos para todos. Y abrazos. Les iba a decir una señora que venía cuando yo todavía estaba en California. Y yo le dije. Usted manejó horas para verme. ¿Por qué viene usted a confesarse conmigo? ¿Por qué viene usted a confesarse conmigo? Se hubiese usted confesado con otro sacerdote. Y ella me dice. Y ella me dice. Padre. Es que ningún otro sacerdote me recibe con un tamal y con un cafecito. Y tú me haces café y me sacas un tamal. Y me lo calientas el tamal y me lo das con tanto amor. Me das tu cafecito calientico. Es el amor. El amor hace la diferencia. El amor. La ternura. La comprensión. El cariño. Lo que les tengo yo a todos ustedes. Mucho, mucho cariño.